Basta ya Basta ya, ahora déjame Basta ya, no quiero lágrimas Por favor, olvídame, perdóname Nada más Solo un beso y nada más No quise herirte pero no sé Por qué no te pude amar Vine a decirte adiós Y no encuentro la ocasión No has dejado de llorar No quiero que sufras Júramelo Vine a decirte adiós Y jamás yo volveré Ni tampoco olvidaré Aquellos momentos cuando te amé Fue muy cruel Decirte todo si fue muy cruel Pero yo sé que comprenderás Todo acabó Entiéndelo Nada más Solo un beso y nada más Lo quise herirte pero no sé Por qué no te pude amar Porque no te pude amar Vine a decirte adiós Y no encuentro la ocasión No has dejado de llorar No quiero que sufras Júramelo Júramelo Vine a decirte adiós Y jamás yo volveré Ni tampoco olvidaré Aquellos momentos cuando te amé Vine a decirte adiós Y no encuentro Y no encuentro la ocasión No has dejado de llorar No quiero que sufras Júramelo Júramelo Vine a decirte adiós Y jamás yo volveré Ni tampoco olvidaré Aquellos momentos cuando te amé Vine a decirte adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.